Hasta las 4 de la tarde por PLX Pulso 95.1 Van llegando muchos mensajes por acá, dice Quiero que Coqui se sienta cómoda y que lleve lo que quiera, dice por acá Muy bien Ah, el sábado Por el sábado, estamos hablando del vestido Ay, que me intruso, me llamaron intruso para salir a darle mañana Ay, bueno, dice, lo hacemos móvil y yo salgo detrás Sí, mi mamá, pero llamame para hablar de mi trabajo, ¿no? de las maquinitas Bueno, vos usalo también porque te gusta Tocando, tocando Con lo que esa se sienta más cómoda, ahí se lleva a armar bailongo Guay Beso, Shey desde Buenos Aires, dice por acá, Shey Beseta Vestidos con tejana, dice por acá, no Vestidos con tejana, no No, está, te están diciendo que eso no O sea, no, tejana tendría que ser con un chortuzín, un monito, algo canchero, con los piernitos a la aire Oh, hola ¿Quién lo llamamos? Hola A ti es, a ti es Hola, a ti es No, no era para otra persona Ah, sí, puede ser así, no, vestido de largo, va con sandalitas, taquitos, aguja divina En esas pantallas de HD con ese piso todo luminoso Divino Este, yo creo que vamos a entrar de gala, gente Bien Bien Yo ahí estoy hablando con Damián, le dije, ponete los pepes con estrada Los pepes, qué bien Porque aparte, a la gente le va a dar ganas de arreglarse en su casa también Claro Bañito, duchita, perfecto Se ponen bonitos para ver el baile Y además, pueden hablar con nosotros en vivo Recuerden Es verdad, porque se hace mucha interacción Acá dice, Coqui Tengo una pregunta para vos Bueno, recuerden que después de las 3 y media de la tarde Vamos a empezar con Coqui Ramírez Además de las 5 preguntas para Coqui ¿Les pueden hacer una pregunta a ustedes? Ay, no, nosotros no somos Tipo, ¿de qué color? Hay mucho para preguntarle a Elba Porque No me metas Hoy me enteré que tiene un departamento Bueno ¿Y quién se lo regaló? ¿Quién se lo regaló? Bien ganados Bien ganados con mi trabajo Con mi ganado Ella ve todo Lo que pasa en el backstage de la radio Yo creo que le preguntan y cuentan todo Aparte, mané esta información Ella está en la radio hace como cuánto Elba, vos, ¿con la maquinita? Sí, yo la Yo la Desde Marisa Abrel Marisa Abrel me vendió la primera Marisa Abrel me vendió la primera ¿Cómo sabes? ¿Cómo estás en el negocio? Marisa Abrel me vendió la primera Por eso, ella pionera Mi primera maquinita Yo la conozco hace 25 años La maquinita Y la primera me la vendió Marisa Hace 10 años Después del bailando me la vendió Claro Vos también lo vendió Es la pionera Para que te preguntan ¿Qué te haces para tener la maquinita de piel? Contá y ahora te critica Pasa que está pasando mucho Están buscando famosos Que promocionen cosas Para escracharlos De alguna u otra manera Y los medios se nutren de eso Para Porque se llama la tensión No te digo que quieren sacar El intruso, Canal 9 Le van a un beso a la gente A la gente que va a cambiar Por el tema de Milberger Explota todo Y después va a venir Dice que hay famosos Que dicen que están consumiendo El producto satial Que es como una sal Bueno, ¿por qué no critican El producto satial? Porque lo toma Moria Que le poniesa a la comida Y te absorbe las grasas ¡No! Lo usa Susana ¡Mágica! Bueno, no hubiera empezado La campaña en contra Entonces Bueno, y Moria y Susana Cada vez que hablan En un móvil Mencionan el producto satial Ahí hay una Ahí eso es triangular, chicos Nicole dijo en intruso Yo no hago Entre las tres Hicieron videollamadas Pasaron en CB1 ¡Claro! ¡Claro! Yo no hago estudio De cada producto Que promociono Dice Nicole A ver, yo tampoco hago estudio Pero bueno, sí Tratas de comprobar Si funciona o no Tampoco es cuestión De promocionar Son muchísimas las famosas Que nadie le puso Un cañón a la cabeza En la cabeza a nadie Me gusta esa Nicole Prontal Sin filtro Pero es que es cierto Yo a usted Con mardito Le ofrecí la maquinita ¿Se lo obliga a comprar? No, ya tengo Entonces, bueno Usted llega a tu casa Y funciona Si no la quieren usar No la usen No está Es una buena filosofía Y no te jodes Y acá se corta el tema Michael Gordon Estás en PX95.1 Coqui Ramí